Te veo sonriendo en las fotos que subes en todos tus estados Al parecer ya estás con otro y puede que me hayas olvidado Y yo no sé cómo te va, y la verdad que no me importa Quizás tú creas que al sentirte bien, me hiere también Pero qué pasa si en realidad, tú solo estás fingiendo Usando un disfraz, usando un disfraz Pero qué pasa si en realidad, tú solo estás mintiendo Y no eres feliz de verdad, para hacerme mal Y aunque en el principio no duele, al tiempo de mí tú te acordarás Y aunque en el principio no duele, estoy seguro también llorarás Y aunque en el principio no duele, al tiempo de mí tú te acordarás Y aunque en el principio no duele, estoy seguro también llorarás Oh yeah, baby Puede que no estés sufriendo, o puede que sea verdad Puede que ya me olvidaste, y la realidad Sigues tu vida como antes lo hacías, a pesar de que yo te quería También se apagaron mis sueños desde que dejaste mi cama vacía Y al tiempo traté, mi cambio lo viste, te lo demostré Pero seguías culpándome de los errores que atraen el pasado en terreno Te guardo rencor, cada día que pasa me siento mejor Recuerdo que fuiste la que me dejaste, y eso me alivia el dolor Lo que es igual no es ventaja, y todo lo que sube un día baja No existen amores perfectos, en el amor se trabaja Quizás no te duela, pero el futuro lo vas a enfrentar Cuando me veas que por fin logré, todo lo que dije que yo iba a lograr Te veo sonriendo en las fotos que subes en todos tus estados Al parecer ya estás con otro, y puede que me hayas olvidado Y yo no sé cómo te va, y la verdad que no me importa Quizás tú creas que al sentirte bien, me hiere también Oye, yo soy Optimus El único romántico que yo con la calle Sky Music Dímelo Funny La Maya Inc Cano Music Dímelo Trambo Optimus Real Drum Y aunque en el principio no vuelvo, estoy seguro también llorarás Gracias.